El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Plutarco Arias, un prominente médico dominicano, ministro de salud, y hoy además un hombre del presidente, del gabinete del presidente, Luisa Binader. Doctor Plutarco Arias, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta obligada, una pregunta de todo en medio de una pandemia que está ocurriendo, como piensa el Ministerio de Salud, que tiene usted la responsabilidad de dirigir, enfrentar estos desafíos de diciembre, de Navidad, Año Nuevo, con un pueblo dominicano que desea celebrar sus navidades, pero que tiene limitaciones como consecuencia del coronavirus. ¿Qué podría usted decir? Bien, gracias don Guillermo. De verdad que me siento privilegiado, prestigiado de estar en este programa frente a usted, que le he seguido por tantos años. Gracias del alma. Muchas gracias a usted. Por otro lado, puedo decirle que me siento muy orgulloso de trabajar al lado del presidente Luis Abinader, un hombre con una conducta transparente totalmente desde el gobierno, y eso nos enaltece y nos hace sentir más obligado a hacer las cosas bien hechas. En este momento estamos frente al coronavirus. El momento es uno de los más difíciles para cualquier ministro de salud en el mundo y para cualquier gobierno, pero hemos sabido manejar con equilibrio la situación. Hemos logrado descender la positividad del virus de 35 que llegamos en agosto. Lo hemos manejado por mucho tiempo, alrededor de un 12 semanal, ahora mismo está un 13. O sea que el concepto de manejo ha sido muy bueno. Nos ha permitido que el país tenga la óptima. Salen positivos. Positivos. Entonces, eso es un número alto en ese número. Pero en términos generales, la mayoría de contagios en el país son 65%. Tenemos un 36% de los muertos que han sido o diabéticos o hipertensos, un 26% de asmáticos, un 18% de obesos. O sea, ese es el porcentaje de los 2.000 muertos. O sea, cómo andan más o menos divididos. Señor ministro de salud, pero en estos momentos, ¿cuál es la situación hospitalaria? Es decir, la ocupación de pacientes contagiados por el coronavirus. Todavía al día de ayer tenemos resuelto ese problema. No tenemos esa demanda de camas tan alta, excepto en intensivo que ha subido a un 50%. Pero lo que tiene que ver con la parte de ventiladores también anda alrededor de un 40%. Y la parte de uso de camas hospitalarias todavía anda en un 33%. Ustedes tienen entonces en el Ministerio de Salud respuesta para enfrentar cualquier necesidad hospitalaria. Nosotros tenemos respuesta para enfrentar cualquier necesidad hospitalaria a nivel nacional y cualquier necesidad hospitalaria incluso de las partes turísticas. O sea, porque tenemos clasificadas las áreas muy bien y sabemos que no tenemos ningún problema. Encima de eso, por decisión del presidente Luis Abinader, nosotros tenemos ahora mil médicos COVID-19 que los preparamos, los instruimos, los enviamos a trabajar a diferentes pueblos, a diferentes hospitales, a las direcciones provinciales de salud. O sea, mil médicos para ayudar a los dominicanos contagiados. Para ayudar a los dominicanos contagiados, para ayudar a los especialistas que se pueden cansar, porque las áreas de intensivistas, de neumólogos, de internistas, de cardiólogos, hematólogos, se nos pueden cansar un poquito. Entonces tenemos ese grupo de médicos como respuesta. Una decisión muy inteligente de parte del Ministerio de Salud, apoyada totalmente por el presidente Luis Abinader. O sea, cuando usted le habla al presidente Luis Abinader de una situación que va en beneficio de los dominicanos, para salvar vidas, él se pone adelante. O sea, es un soldado de primera línea. Que en este momento, yo digo y lo repito muchas veces, que Dios cuadra a sus mejores soldados para las grandes batallas. Y entonces nos ha tocado a nosotros. Así es. Doctor Plutarco Arias, usted sabe que la lucha contra la corrupción pública y privada de 20 años, una realidad, y que hoy en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, actuando por primera vez como un jefe de Estado que nadie lo había hecho, ha dejado un ministerio público totalmente independiente que actúe. Usted, que lo vemos actuar dentro de esa política de transparencia, en el manejo de licitaciones, en el manejo de las compras de medicamentos y de necesidades. ¿Qué diría usted? Yo creo que la parte de la independencia de la justicia es muy importante. Eso es determinante. El presidente lo prometió antes de ganar las elecciones, y así lo ha mantenido hasta el momento. Es una parte muy importante. La otra parte, su último discurso sobre la transparencia, la insistencia en cada una de las reuniones personales que tiene con nosotros particulares, insiste en la parte de la transparencia. Yo pienso que esto es determinante para que el país se desarrolle. Definitivamente, yo creo que no habíamos conseguido un presidente con una decisión tan firme de que la transparencia esté por encima de todo, en las licitaciones, en las compras, y eso es muy importante para que este país empiece a desarrollar y a caminar por mejores senderos. Señor Ministro de Salud, entonces, en el Ministerio de Salud que usted dirige, la prioridad es el comportamiento ético, además del comportamiento profesional, de la eficiencia para el servicio de salud. Definitivamente, o sea, yo vine a servirle al pueblo, así como dice el ministerio, que quiere decir servicio, así vine con esa condición. El presidente Abinader sabe que estoy a su lado porque creo en él, creo en su transparencia, creo en su preparación, se preparó para ser un gran presidente. Y yo he estado al lado de él durante muchos años y lo conozco bien y a partir de ahí he venido dando los pasos, los que él quiere realmente, transparencia, eficacia, eficiencia en los servicios y queremos mejorar cada día más. Tenemos tres meses, cuatro meses con pandemia y aún con la pandemia yo creo que hemos hecho las cosas de la mejor manera posible e insistimos en que vamos a seguir así. La transparencia sobre todo en las licitaciones, en las compras, sabemos las debilidades que tiene el país en esa parte y que tuvo en el gobierno pasado y nosotros queremos justamente ser totalmente la otra cara de la moneda. Y así será, y así es. Doctor Plutarco Arias, usted además de ser Ministro de Salud es un profesional de prestigio neumólogo de Santiago y del país. ¿Qué hace usted por los médicos? ¿Qué hace usted por las enfermeras? ¿Qué hace usted por los trabajadores de la salud? ¿Qué hace usted por esos hombres y mujeres que lo acompañan? Mire, lo primero que nosotros hicimos, incluso en el medio de esta pandemia, fue buscar los equipos de protección personal para que todos los médicos, las enfermeras, los analistas, el personal paramédicos estuviera cubierto, se pudiera proteger. Eso fue lo primero que hicimos. No nos ha faltado hasta el momento porque nos hemos preparado para eso. En segundo lugar, nuestros médicos, nuestras enfermeras, debía anunciarlo yo, debía anunciarlo el presidente, voy a adelantar algo, una primicia. Nosotros, a los jubilados que tienen 5 mil pesos de pensiones y 10 mil pesos... ¿Como médicos ya? ¿Jubilados médicos? Jubilados médicos. Nosotros los hemos llevado a 50 mil pesos a partir de enero ya. ¿De 5 mil a 50 mil? Sí, con 5 mil, con 10 mil, todo eso que está aprobado a 50 mil, lo llevamos a 50 mil pesos. ¿Y las enfermeras? Las enfermeras, el presidente en la discusión con el colegio médico dijo, las enfermeras y los analistas me lo deja a mí y los paramédicos porque yo tengo un compromiso. Dijo lo siguiente, yo entiendo que los médicos y el personal de salud ganan muy poco y hay que cambiar esto. A pesar de la crisis, es un hombre con un valor extraordinario, el presidente Luis Abinadero. O sea, a pesar de la crisis decidió esto. Nosotros, por las enfermeras, por los médicos, por los analistas, estamos trabajando para que a partir del próximo año tengan mejores condiciones de vida. Ahora, hemos planteado una situación, las enfermeras habían perdido incluso el concepto de que había una dirección de enfermería en salud pública que desapareció, una dirección nacional. En este momento el presidente me dice, dignifícame a las enfermeras, damele la oportunidad a que las enfermeras tengan su dirección nacional. ¿Y usted qué ha hecho? Estamos montando completamente, tenemos el organigrama listo, las enfermeras van a tener su dirección de salud nacional y provincial, o sea, en cada provincia y supervisión. O sea, estamos cambiándolo todo. Nos hemos comprometido más con las enfermeras. Nosotros estamos en la condición de becar enfermeras para que sean parteras, para que se hagan especialidades. Nos estamos preparando para eso. Es cuestión de que ellas empiecen a solicitar y nosotros vamos a darle el visto bueno para que ellas tengan la oportunidad de prepararse. O sea, no podemos tener enfermeras técnicas y se acabó. Hay que tener enfermeras preparadas con especialidades para un mejor servicio de la población y nosotros estamos listos para eso. Entonces, doctor Plutarco Arias, ¿es una realidad lo que estamos viendo? Cada vez más el presupuesto, hasta ahora finalizando el año, ha aumentado en salud, pero para el próximo año el presupuesto de salud también ha crecido. ¿Qué dice usted? Sí, el presidente en este, al empezar agosto, nos dio una mano, puso 15 mil millones de pesos por encima de lo que había en el presupuesto de 94 mil millones. Este año vamos a tener el presupuesto del 2019 con la condición de que si hay que hacer un complementario después de mitad de año lo hará. Pero yo pienso que nosotros si lo hacemos con eficiencia y eficacia vamos a ahorrar y vamos a seguir produciendo beneficios a favor de la población. A nosotros nos toca también lo que es la parte de agua. La salud pública tiene asignaciones de unos 16 mil millones de pesos que son para el agua y de ahí se paga entonces. Y esos acueductos a veces pequeños y eso que hay que hacer, desde ahí salen. De ahí se pagan las nóminas de todo el agua. Entonces esa parte la hemos estado trabajando muy bien con los que están cargados del gabinete de agua. Y hemos hecho ahorros para producir dinero justamente para que los acueductos se puedan hacer para que la situación del agua mejore. Porque el presidente tiene un compromiso con el agua en este país. Y agua es vida, agua es salud. Entonces nosotros tenemos ese compromiso y los ahorros que hemos hecho hemos ido dándolo a las diferentes instituciones del agua para que mejoren la calidad de la misma. Bueno, doctor Plutarco Arias, usted como ministro de salud pública tiene un gran compromiso también con el pueblo dominicano. Con ese pueblo que ha estado padeciendo desde marzo la pandemia del coronavirus. Eso significa que todos nosotros estamos en confinamiento, hemos estado limitados. No podemos para poder salvar la vida, para no contagiar con distanciamiento social, con uso de mascarilla, con higiene. Las esperanzas de esa vacuna y que la República Dominicana, el presidente Luis Abinader y la administración, han sido uno de los primeros seis países del Caribe que ha hecho el pedido de la vacuna. ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué espera usted? ¿Qué diría usted? Nosotros estamos comprometidos con 14 millones de dosis ahora mismo de vacunas. Esa decisión firme del presidente Luis Abinader. El que ningún dominicano que quiera vacunarse se quede sin vacunar. Que entre dentro de los grupos de riesgo. El presidente Luis Abinader está comprometido totalmente con eso. Y dentro del presupuesto nosotros tenemos una parte para pagar la vacuna, aparte de lo que ya se ha hecho adelantado. O sea, porque el presidente Abinader sabe hasta dónde llega el compromiso con su pueblo. El presidente Abinader sabe lo que es un pueblo sano, sabe lo que es un pueblo enfermo, está consciente. El presidente Abinader va a ser recordado en este país como uno de los hombres que más se preocupó por la salud de este pueblo. Por ejemplo, cuando la historia lo juzgue. Es un hombre con unas condiciones extraordinarias, convencido de lo que hay que hacer en salud. Usted oye al presidente hablando de los hemocentros, de los bancos de sangre. Usted oye al presidente hablando de los hospitales de trauma, preocupado. Y usted dice, yo no puedo ver que una gente de independencia venga, salga a la una de la mañana para alto costo, a buscar una medicina y esté aquí a ocho horas, nueve horas o de pedernales para que buscara una medicina enferma. Y usted dice, yo quiero que la medicina le llegue a ellos allá. Y nosotros estamos preparando los programas que en vez de una gente con cáncer salir de independencia o de pedernales a buscar una medicina. La tenga ya. Que la tenga ya, que nosotros se la hacemos, la haremos llegar de alguna forma por la vía de trabajo social, de promotores sociales y con transparencia, porque hay una cosa importante. O sea, alto costo se manejó muy bien al final, sobre todo por la pandemia. Pero en términos generales, en alto costo hay mucho escape. En la medicina de alto costo hay mucho escape. O había. Corrupción, en otra palabra. En otra palabra. Sí, indelecareza, como decía un ex presidente. Pero realmente nosotros hemos estado corrigiendo eso, tenemos gente muy honesta trabajando esa parte. Y yo creo que las cosas también van a cambiar. Y queremos que la medicina de alto costo, un programa bellísimo, en términos de sensibilidad humana, humanización de los servicios, que debe ser la clave. Que es uno de los principales objetivos del presidente Abinader y nuestro también. Humanización de los servicios, universalidad en los servicios. O sea, que la medicina le llegue a todos los dominicanos. Bueno, el presidente Abinader me ha dicho en algunas ocasiones, yo no quiero que los dominicanos no sean desesperados buscando solución de su problema de salud. Yo quiero que la salud le llegue a ellos, que ustedes se la lleven. Ese es Luis Abinader. Señor ministro de salud, que complacido. Cuando vemos a un profesional de la medicina como usted, que le sirve al pueblo dominicano, pero que tiene que decirle ahora aquí en Aeromundo, si usted ha preparado a ese ministerio de salud, está preparado para recibir las vacunas, para el manejo de esas vacunas, para vacunar a los dominicanos. ¿Qué podría usted decir? Toda la logística para las vacunas están. Incluso se ha hablado de temperaturas por debajo de menos 70 grados en algunas de las vacunas. Hay otras que no. Entonces nosotros, la mayor cantidad de dosis que tenemos, no son de las que tienen que tener la temperatura por debajo de 70 grados. Ahora, esa que tienen la temperatura por debajo de 70 grados, que también es una buena cantidad, cuando lleguen van a estar protegidas, porque van a llegar, van a llegar en hielo seco, van a llegar al lugar exactamente de la administración. Es parte del concepto que vamos a manejar con ellos. Nosotros tenemos, por la vía de la OPS también, contratados dos millones más de vacunas. O sea, la Oficina Panamericana de la Salud. Sí, por ahí tenemos dos millones más de vacunas contratadas que llegarán. Se supone que deben ser de las primeras. Entonces, yo a veces no voy a decir cuándo las vamos a tener a mano, pero pronto la tendremos. Igualmente, yo sé que en marzo estaremos vacunando a mucha gente, a muchos dominicanos. Primera línea de vacuna, los que están en primera línea de trabajo en la parte de salud. Segundo grupo, los que tienen comorbilidades, más de 60 años con comorbilidades. Claro, los militares también están en primera línea de defensa porque están bregando día a día con la gente. Y ya el resto de toda la población. Nosotros estaremos vacunando y estamos preparados la logística. Podría ser que lleguemos de marzo hasta octubre vacunando, pero no creo. Porque nosotros tenemos una logística que está por encima de eso. Tenemos muchos centros de atención primaria que podrían ponerse en ejecución. Los centros privados, porque tengo que reconocer que la parte privada también nos ha dado una mano, amiga, en el manejo del COVID, muy importante. Y esa baja mortalidad que tenemos. Es decir, las clínicas privadas. Las clínicas privadas nos han ayudado mucho. En todo el país. En todo el país. Están listas para aportar a las vacunaciones. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos con los turísticos, con Zona Franca, con Zona Ores, con todo, para que todos tengan a su personal listo para vacunarse. O sea, nosotros estamos preparados para que las cosas se hagan lo antes posible. Y organizadamente. Y organizadamente. Doctor Plutarco Arias, todos sabemos que usted es un profesional de prestigio. Hemos dicho desde el principio. Que usted nos acaba de hablar de lo que hace y trabaja por los médicos, por las enfermeras, por los trabajadores de la salud. ¿Cómo se lleva usted, su ministerio, con el colegio médico? Yo he sido el único ministro que lo he visitado en varias ocasiones para conversar. He tratado de que las cosas se eliminen a perezas y algunas dificultades. Si estamos hablando, yo no le hablé solamente del aumento de las pensiones. Nosotros también le vamos a hacer un aumento de sueldo a los médicos. Ahora. Un compromiso del presidente Abinader. Y a las enfermeras vendrá también su aumento. O sea, a pesar de la crisis. Pero sabemos que este es el momento del problema de salud. Y hay que darle respuesta a eso. Los médicos están recibiendo también su dinero por COVID. O sea, se le da una bonificación de 5 mil pesos mensuales por COVID. Bueno, ayer tarde yo firmé por 500 millones de pesos. Para los médicos. Para los médicos. Solamente por incentivo por COVID. O sea, nosotros estamos trabajando. Y el presidente Abinader está detrás de eso siempre. O sea, nosotros estamos trabajando fuertemente. Nuestros médicos están protegidos. Y encima de eso, estamos también protegiendo a la población. Nosotros estamos distribuyendo mascarillas. Esta semana vamos a distribuir 12 millones de mascarillas antes de la Navidad. Por eso quiero que la gente se cuide en Navidad. Que se proteja en Navidad. Un año nuevo también. Para que tengan un año nuevo feliz. Porque sería fatal que, por no cuidarnos, presentemos entonces un desborde de esta terrible enfermedad y pandemia. Y entonces nosotros le estamos pidiendo a la población dominicana que por favor se cuiden su mascarilla, lavado de manos. El distanciamiento social nos va a dar la garantía de que vamos a estar en mejores condiciones. Y que la vacuna está al llegar. Doctor Plutarco Arias, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. A todos los dominicanos desearle una feliz Navidad en este año. Que el año próximo sea mejor. Que sea sin COVID. Que estemos todos inmunizados, vacunados. Pero una cosa importante, vuelvo y les repito. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidar a nuestros mayorcitos, a nuestra gente de la casa, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Vamos a decirle a la juventud que se cuide un poquito más. Que usen las mascarillas. Que se laven las manos. Que mantengan el distanciamiento físico a distancia, a más de dos metros. Igualmente a los dominicanos y dominicanas que están llegando por los aeropuertos. Que a veces, sabemos que tenemos aeropuertos muy pequeños a veces. Y que la capacidad de respuesta no es la mejor. Pero que se mantengan un poquito a distancia. Porque mientras más se mantienen a distancia, mientras mejor lo hacen. Mientras más usan sus mascarillas. Las posibilidades de tener coronavirus son mucho menos. Doctor Plutarco Arias, nosotros aquí en Aeromundo hoy estamos muy complacidos por tener a un profesional que como usted, de prestigio, también le da prestigio al Ministerio de Salud y a la Administración del Presidente Luis Abinader. Plutarco Arias, muy complacido de tenerlo. Y le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el señor Ministro de Salud. Un destacado médico dominicano, el doctor Plutarco Arias. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero del INE Ascensión.